Música Bienvenidos todos a esta cumbre bicentenario, un espacio convocado para que pensemos y reflexionemos acerca de las cosas que nos unen como nuestra geografía, nuestra historia y nuestros ancestros, nuestros niños y nuestro futuro. Espero que esta cumbre sea para demostrar que no nos hemos olvidado de nuestra historia. Hago un llamado a todos que su corazón ama de esta América para que demos lo mejor en torno a un objetivo común, nuestros niños. Le pido al Padre Todopoderoso que ilumine nuestras reflexiones y las consecuentes acciones que habremos de tomar para que nuestros hijos e hijas se sientan orgullosos de nosotros. Y lo más importante, compartir todos ese sueño de cómo puede ser Colombia en el tercer centenario y entender que así como hubo héroes y heroínas que hace 200 años entregaron todo con esta ilusión de esta Colombia libre, esa es la Colombia que nos va a garantizar la paz.